¡Bad Bidibú! Doña cabra, esos sueños tan grandes, van a subir al igual que de esas montañas, pero es que era muy pequeña y, claro, es que no tenía mucha experiencia. Sí, así que cada vez que ella veía las montañas pensaba, quiero subir allá arriba, pero es tan alto. Pero, así que ella lo fue intentando, intentando y un buen día andando por las montañas, ¡Ay, cabra, ¿me ayudas? ¿Te ayudas? A ver qué es lo que pasa. ¡Pero bueno, ocelano, que tú también te habías escondido si estaba a punto de hablar de ti! ¡Os lo habéis puesto de acuerdo, eh! Bueno, pues un buen día andando por la montaña, mientras cabra estaba buscando sus grandes cimas, se encontró con un lagarto ocelano. ¿Por qué se llama ocelano? Pues fijaros, porque tiene esos puntitos que le hacen que sean tan atules como el cielo. Por eso se le llaman ocelano. Pues, claro, cabra le fue contando a ocelano su historia. Y cuando ocelano se enteró de la situación que ella tenía, ¿qué creéis que hizo? Pues en ese momento lo que hizo fue, claro, animarla a un montón. Así que él le decía, ¡Tú puedes, cabra! ¡Lo vas a conseguir! Y cabra se ponía intentando. Y lo intentaba muchas veces. Pero claro, también se caía. Aunque aún así, ella siguió luchando y luchando. Bueno, ¿vosotros creéis que si alguien intenta algo mucho, mucho y lucha mucho, mucho, ¿tiene más probabilidades de conseguirlo? ¡Claro que sí! Pues al final ella llegó a ser como esas cabras a las que tanto miraba a pastar en esas altas cimas de las montañas. Así que recuerda, aunque a veces tonta no es que difícil, ¡Con esfuerzo se alcanzan tus sueños! ¡Y colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¡A por todos los sueños, sean o no, montañeros! ¡El límite lo marca tu esfuerzo! ¡Y esfuerzos tan grandes como los de estas montañas! ¡Donde ella podía llegar a sus altas cimas! Así que muchas gracias por vuestra atención. Os he contado sueños de cabra. ¡Babili-bú!